Música Hola, muy buenas a todos, soy Eren95, bienvenidos a este nuevo vídeo En esta ocasión tenemos de fondo una partidita en Solar, en el Call of Duty Advanced Warfare Estareis viendo pues una rachita más o menos buena, en la que empiezo a matar bastante Y luego pues suelto la racha, te dejas a pasear un poquito por ahí y hacen un buen destrozo Pero bueno, me vuelve a ir bastante mal el Call of Duty Advanced Warfare Así que no estoy consiguiendo sacar partidas buenas las cosas como son Me mete contra iris y un tiro y a la lona, en fin, otro Call of Duty como Black Ops 2 Que es Only Connection, solo conexión Pero bueno y encima ya sabéis que no sé, es que va bastante mal otra vez Y eso que hace poco subí un vídeo diciendo que ya iba bien Call of Duty Advanced Warfare Pues no, en fin, en este vídeo vengo un poco a hablar de lo que habla todo el mundo En los primeros días de 2015, este es mi primer gameplay comentado Y mi primer vídeo hecho exclusivamente en 2015 Y quería hablar un poquito pues de lo que espero yo de este año De lo que me gustaría poder llegar en Youtube En 2014 avanzó la cosa desde los 6.000 hasta los 1.800 suscriptores Es multiplicar por 3, así que realmente pues 2014 ha sido un muy muy buen año en Youtube Y eso que creo que he subido vídeos durante menos de 10 meses Quitando verano y creo que quitando también enero y febrero O no sé si eso no fue este año, en fin, no sé Pero por lo menos, un poco menos de 10 meses El canal ha crecido en 1.200 suscriptores Lo cual está bastante bien Por eso muchas veces me decís, joder es que yo tengo 400, 500 suscriptores Y me cuesta crecer, pues quién sabe, a lo mejor en 2015 pasáis de los 400 a los 1.500, por ejemplo Por poner un ejemplo, que yo no llevo toda la vida con 1.800 suscriptores Entonces, pues bueno, podéis aprovechar por ejemplo la salida del juego que soláis subir al canal O cosas así, como he hecho yo con Call of Duty Atmas Warfare Que me ha venido bastante bien para crecer bastante Y bueno, pues cada uno tiene que aprovechar más o menos sus bazas, ¿no? En fin, a partir de ahora A mí me gustaría, pues ya que estamos en los 1.800 Y ya que este año pasado el canal ha crecido en 1.200 Pues me gustaría que el canal mínimo creciera Pues en 2.000 suscriptores este año O sea, acabar con 1.800 pongamos que son 2.000 Más otros 2.000, pues me gustaría acabar con 4.000 La verdad es que parece un poco una locura Y un número gigante Con respecto a lo de ahora De hecho es multiplicar por 2 Y sí, es mucho, pero no sé Realmente el canal está yendo bastante bien Está creciendo bastante rápido Pues, bueno, excepto en diciembre Que no he subido demasiados vídeos Pues si me pongo otra vez a tope Yo creo que a los 4.000 Se puede terminar llegando No sé, aprovechar un poquito Ahora Call of Duty Atmas Warfare Volver a alguno que otro Call of Duty Y subir alguna cosa más Realmente yo voy a seguir haciendo este contenido Todavía tengo algunas cosas por ahí pendientes que hacer Y yo creo que con los 4.000 suscriptores Se puede llegar bastante, bastante bien No es un objetivo así súper ambicioso De querer llegar a los 10.000 o algo así Que eso sí que evidentemente sería una locura Igual para llegar a los 10.000 Me sugería que tirarme casi 3 o 4 años subiendo vídeos ¿Quién sabe, no? Aunque bueno, no sabes nunca lo que puede llegar a pasar, ¿no? Entonces el objetivo sería ese Llegar a los 4.000 En todos los vídeos tener más de 400 visitas A finales de año Evidentemente no ahora Y no sé, realmente pues eso sería algo impresionante Y por qué no, pues superar los 100 likes en cada vídeo Empecé el año con unos 30 likes por vídeo Y lo hemos acabado con unos 80 o 90 Entonces el superar los 100 likes por vídeo Evidentemente yo creo que para final de año se conseguirá Evidentemente necesitaré pues la ayuda de los que veis los vídeos Y ya sabéis que yo siempre apoyo A todos aquellos que me apoyan a mí, ¿no? Y además pues tengo pendiente para este año 2015 Una vez llegan los 2.000 suscriptores Pueden ponerme a hacer promociones Así que es una cosa que me ayudará también a mí a crecer Y espero que también ayude pues a la gente todo lo que se pueda Evidentemente no será una promoción para ganar 100 suscriptores Pero oye, si te llevas tus 20 o tus 30 Pues yo creo que estaría ya genial Así que nada, ya sabéis Es que durante los últimos meses Ha estado muchísima gente llegándome por Skype Para pedirme promoción Y evidentemente pues no puedo estar todos los días yo ahí promocionando Porque además tampoco es que se vaya a ganar mucho con mis promociones Pero bueno, eso es lo que hay Me gustaría que en los comentarios me dijerais Pues no sé, cómo os ha ido vosotros este año 2014 A mí en YouTube me ha ido bastante bien las cosas como son Y ha ocurrido algo también bastante impresionante, ¿no? El hecho de ir a la Madrid Games Week Tenéis el blog, lo dejaré por la pantalla Para que cliquéis en la descripción Que para mí realmente es algo increíble Increíble por el hecho de que Gente que he conocido en YouTube Pues es con la que estuve allí Las pude conocer en persona y tal Y fue, pues no sé, bastante bonito Espero poder repetir en este año también Y a ver si somos también más gente por allí Y poder conocer también a otras personas Me gustaría bastante En 2014 he conocido a una cantidad enorme de personas Y yo creo que en 2015 puede volver a ser igual Esperemos que todo vaya tan bien como en el 14 Así que nada, me gustaría que me dijerais por la descripción Pues por los comentarios Que siempre lo digo mal Que me dijerais, pues no sé Que esperéis vosotros en el 2015 Si tenéis 500, pues a ver si esperáis llegar a los 1000 Si tenéis 1000, a ver si podéis llegar a los 2000 No sé, dejadme los que esperéis vosotros en el 2015 Como creéis que os puede ir Y nada, simplemente esto Espero vuestro like Y nada, siempre... Ya sabéis que quien me apoya Pues yo, pues le apoyo, ¿no? Es como que siempre me siento en deuda con la gente que me apoya Que me deja like y demás Y no me cuesta nada pasarme por los vídeos de los demás Así que nada Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo Hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!